Hola Iglesia, estamos tan emocionados de poder ser un canal de bendición para las niñas de esta ciudad. Es por eso que a través de Sonrisas de Navidad buscaremos llevar mucha felicidad a todos estos niños. Estaremos recogiendo tus regalos y donaciones hasta el día 15 de diciembre en la Iglesia. Gracias por sumarte y juntos llevar un mensaje de esperanza.